Sierra América un penoso semestre en donde se fracasó absolutamente en todo, no solamente la eliminación de la Copa Suramericana, sino también que no se logra clasificar a playoff y el equipo queda muy mal parado en la posición 17 de 20 equipos. Un equipo que arrancó muy bien, ilusionando en el torneo Fox con una nómina amplia, una nómina que ilusionaba por los nombres que llegaron y por la manera en como el equipo empezó jugando. Después a medida de que las fechas empezaron a pasar, el equipo se empezó a quedar, se empezó a quedar y no solamente el tema pasa por la cuestión futbolística, sino también por todos los malos aspectos que hubo en todo lo que vimos en ese semestre. Jugadores en febrero diciendo que se querían salir ahora en junio, la directiva que no supo manejar algunos temas, luego los hinchas que tampoco supieron cómo valorar ese tiempo, enfrentamientos entre los hinchas y los jugadores, bueno, una cantidad de cosas que ya ustedes saben y los hemos puesto en contexto varios tiempos. No sabemos realmente al final qué es lo culpable, porque es un conjunto de muchas cosas. Por una parte los dirigentes, por otra parte los jugadores y por otra parte el nivel que el equipo mostró. Una cosa se suma a esto, este equipo cambió de técnico en ese semestre tres veces. Se va al Polilla, quedan los técnicos Asprillas, solamente dirigen dos partidos, luego llegan esos portugueses. Cuando un equipo no tiene una idea de juego donde se puede adaptar rápidamente, es un equipo que termina no entendiendo el lenguaje y por eso América termina fracasando en ese semestre. ¡Gracias!